1 2 1 2 2 4 5 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 ya no pueden parar ah 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 1 ahí se nota ah me desnuda esta cosa soy un solo cadena, cadena, rápido, rápido una tras otra una tras otra una tras otra rápido, 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 rápido rápido ok, ya estamos me venía encima es que todos me venían encima me quedaron con la boca me quedaron con la boca me quedaron con los hombres yo a mujer que el putero ha llevado a la cama yo que me iba a ir arriba de la roca a la vértica es que si aquí me sangraba es que quería salir, quería pararme pero no podía la puta le pasó que los pochistes mireme me quedaron pegados a ver con quién me llegan con la roca me solo me arrepentó me solo me arrepentó me solo me arrepentó me solo me arrepentó yo tenía tres limones tenía uno en la mano y a aquella le cayó un palo allá y a veces salió volando aquí y entonces estaba a desistar y había este limón así y el mío está pelado también y 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